Ayer tuvimos dos reuniones, una por Zoom, una presencial. La reunión por Zoom fue con todos los directivos de centros de esquí de Patagonia y Mendoza y los representantes de las diferentes cámaras. Y la intención es pedir a través del ministro Lamens, al ministro de Turismo de Nación, la apertura de los centros de esquí ya dentro de poco, en julio. No sé si el 1, el 2, el 3, pero bueno, que nos den la autorización para poder comenzar a trabajar con los centros de esquí. Y por lo menos para tener también una previsibilidad de empezar a comentarle a la gente. Nosotros tenemos consultas, no son las de otros años, eso es la realidad, pero en concreto no tenemos una reserva en firme, ya que la gente no sabe si va a poder venir, no sabe si va a poder viajar, pero bueno, si nosotros tenemos ya una definición de que va a haber una apertura, para nosotros sería un gran alivio ya poder comenzar a trabajar en eso. En la reunión hubo, más allá del planteo de ustedes, ¿respuestas han tenido? Bueno, la primera, la que te comentaba recién, esas notas se enviaron hoy hacia el ministro de Nación, eso depende pura y exclusivamente de Nación, porque somos varios los centros de esquí que nos reunimos, así que eso estamos a la espera de una respuesta. Con respecto a la segunda reunión presencial que tuvimos ayer en la estación del viejo preso patagónico, con la presencia del ministro de Turismo, Quique García, y el de producción, Cávaco, nosotros, bueno, se expuso todo lo que se fue trabajando, todo lo que está armado, todo lo que está preparado, tenemos todos los protocolos, la trochita está lista para salir, el centro de esquí está listo para comenzar a trabajar, los esquirrentales estamos todos con los protocolos aprobados, las agencias de viaje, nosotros estamos en una situación como para poder comenzar a trabajar. Desde el sector de gobierno, ya te decía con respecto a la trochita también, la trochita ya se puso en funcionamiento, estamos listos para comenzar, lo que tenemos que llegar es a un acuerdo con el ministro de Salud, el señor Puratich, que nos den el ok y comenzamos, más que nada estamos a la espera de esa decisión. Por ahora, y pensando en esa proyección en tan corto plazo, porque estamos muy próximos al mes de julio, difícil para hacer promoción, difusión del destino turístico, para ofrecer el producto nieve, Armando, ¿ustedes también piensan captar turistas por ahora de la provincia? Mirá, una de las expectativas más grandes que tenemos es que venga la gente de la provincia, como viene todos los años, y después gente de Río Negro, de Santa Cruz, de Buenos Aires, nos frena un poco el hecho de que se pida un PCR negativo, imagínate que siendo una familia de 3, 4 personas, como se acostumbra a venir en el invierno, que por lo general es un grupo familiar, sería un costo muy alto pagar un PCR, lo cual eso ya frenaría la decisión de venir a Esquel como sitio de vacaciones. Nuestra intención es ver la forma de poder trabajarse, con las provincias limítrofes, tanto Río Negro como Neuquén, que también la tenemos cerca, no es limítrofe, pero lo tenemos cerca.